¡Ale, ale! ¡Buenos días! ¡Feliz domingo! ¡Hola! ¡Hola, Roberto! Gracias, igualmente. Sí, ya, domingo, los últimos días de julio, vamos a entrar a agosto, y hay mucha información con respecto al cierre de mercados, como siempre, pero también con el tipo de cambio, las previsiones del Fondo Monetario Internacional, tienen por ahí datos, ¿no?, por respecto al crecimiento que hay en México y en Brasil. En Argentina todavía no están creciendo, pero digamos que ya están mejorando. La inteligencia artificial que nos inunda por todos lados, vamos a platicar de eso, de lo que está haciendo Apple, y de las carreras a las que le siguen apostando, pues a propósito del tema de la tecnología, ¿no? ¿Te parece que arrancamos, claro, la bienvenida a los aldeanos y a las aldeanas de Aldea Financiera? Muchas gracias, Ale. Sí, si te parece, vamos viendo la información de los mercados financieros y agregamos, más bien, iniciamos con el CETE a 28 días, que se ubica en 11.09, ya está dejando esos 11.30 que venía teniendo ya hace algunas semanas, y ya 11.09 empieza a disminuir las tasas de interés, mucho generado por lo que está sucediendo en materia de inflación, que viene, pues, despresionando hacia abajo. El tipo de cambio es el que sigue mostrando una gran fortaleza, a pesar de que esta semana la Reserva Federal de los Estados Unidos incrementó su tasa de interés en un cuarto de punto porcentual, porcentual, y tenemos que el tipo de cambio cerró el viernes pasado en 16.6895, prácticamente 16.69, y el interbancario en 16.67. Si vemos la gráfica que nos la han pedido mucho, Ale, esta gráfica del tipo de cambio de corto plazo, que la vemos en los dos últimos años, vemos cómo se ve claramente ese canal de baja que sigue respetando el tipo de cambio en estos niveles, y pues ahí continúa con ese tipo de cambio, pero si vemos esta línea que está un poquito de tipo horizontal, ese es el canal de largo plazo, me voy a permitir mostrarlo, el de largo plazo, y vemos cómo el canal de largo plazo ya lo está rompiendo, con esto marcando, y esto es bien relevante, con esto estaría marcando una nueva tendencia que tendría que definirla, si es de alza o de baja, pero está saliendo de su canal de alza de largo plazo, con esto el tipo de cambio estaría mostrando una nueva tendencia, vamos a ver qué es lo que sucede. En cuanto a las bolsas, te comento, Ale, que el Standard & Poor's tuvo un aumento de 1.01% en la semana, ubicándose en 4.582, y la Bolsa de México subió 2.25%, ubicándose en 54.911, y como ya comentaba, la inflación en 4.79 al cierre de la primera quincena de julio, que es el último dato que nos presenta tanto Inegi como Banco de México, y es el corte de la primera quincena de julio, la inflación subyacente, que es como el corazón de la inflación, esa sigue mostrando niveles por arriba de 6%, así que sigue, aunque la inflación en general ha estado mostrando una disminución, la inflación en general, o la subyacente, sigue mostrando ciertas presiones inflacionarias, Ale, ¿cómo ves? Bueno, pues sus pros y sus contras, Roberto, con el tema de la inflación, pero también cómo impacta al tipo de cambio, al gasto de cada familia, en fin, y el peso, pues seguimos con esta tendencia, ¿no? Yo por ahí escuchaba a Luis Miguel González, que ya lo tuvimos en la entrevista para el Día Financiera, y a otros economistas decir, bueno, no somos adivinos, pero podemos más o menos platicar de cómo se estará comportando el peso frente al dólar, y se espera que pierda fuerza para el final de este año, pero digamos que se va a mantener en más o menos como lo hemos visto, ¿no? Eso es lo que se especula. ¿Tú qué dices? Sí, la gran mayoría de las previsiones señalan que, bueno, a inicios de año y finales del año pasado, señalaban un tipo de cambio pegado a 19, 19.50, ahora ya lo ubican en 18.14, 18.20, vamos a ver qué pasa, pero está por abajo de los 17 pesos, muy fortalecido, por lo pronto ese es lo que está representando, se sigue con un canal de baja muy claro en el corto plazo, y rompiendo su canal de alza de largo plazo, lo que está queriendo decir es que sigue fuerte y puede seguir bajando en los siguientes días, siguientes semanas. Y por ahí lo que leía, Roberto, es que el ciclo de alzas de tasas de interés de la Reserva Federal ha terminado y que hay esperanzas de que Estados Unidos pueda esquivar una recesión, y creo que eso también impacta a nuestro país, sin duda. El Fondo Monetario Internacional está evaluando el crecimiento de México, Brasil y Argentina. Para Brasil, la expectativa es de 2.1%, para México de 2.6%, y para Argentina de menos 2.5%. Así que, pues es una proyección que asegura que el PIB de América Latina va a crecer más o menos un 2% entre el 2023 y el 2024, esto es, digamos, un promedio. Así es, Ale, y también está comentando que es muy probable que ya Estados Unidos haya eliminado la posibilidad de una recesión fuerte, sigue estando el mercado laboral muy fuerte en los Estados Unidos, la inflación está cediendo, pero el mercado laboral sigue siendo fuerte por ende del consumo, y por eso la Reserva Federal se ha mostrado muy cauta en todo esto, y como bien dices, el Fondo Monetario Internacional está dando unas previsiones mejores. Salió el último trimestre del crecimiento de Estados Unidos en 2.4%, y eso hace que, pues en general, la economía mundial se sienta más tranquila. Europa también, pareciera que el Fondo Monetario dice que ya no habrá una recesión europea, pero que todavía seguirá creciendo bajito. Entonces, vamos a ver qué pasa, le daremos seguimiento aquí. Oye, y por otro lado, sigue habiendo muchísima información en torno a la tecnología. Por acá hay un documento que señala que a pesar de que ha habido despidos masivos, cuando se implementa la tecnología, bueno, lo hemos visto, yo recuerdo muy bien cuando se migró de estas casetitas que te cobraban el estacionamiento en algunos centros comerciales a las máquinas, pues por ahí también decíamos, híjole, ¿qué va a pasar con toda esta gente que está perdiendo su trabajo? Pero, bueno, pues para aquellos que están apostándole al tema digital, se está apostando también a que el incremento salarial sea eso, un incremento del 20% en algunas posiciones. Se debe, dicen los expertos, aquí hay una guerra, por llamarlo de alguna manera, de talento digital. Y hay algunas carreras que están mejor valoradas o evaluadas que otras, como por ejemplo la arquitectura que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Aquellos chavos que les saben mover a los renders, etcétera. El desarrollo en las nubes, el tema de ingeniería, por supuesto, y pues algunas otras carreras que tienen que ver con la tecnología, Roberto. Creo, insisto, nos equivocamos de carrera. Un poco tarde, ¿verdad? Sí, no, a ver, yo quiero decir que yo creo que amo la parte financiera, la tecnología nos va a dar muchas cosas. Nos permite tener, mira, la parte financiera nos permite tener vistas como esta, querida Ale, mira. Qué padre, Roberto. Vacaciones, 100%. Aquí andamos en Miami viendo oportunidades de inversión que les voy a platicar a los aldeanos próximamente, porque aquí hay muchas oportunidades en Estados Unidos. Qué buena vista, oye. Oye, y pues lo que también está puesto sobre la mesa es el tema del calentamiento global. Últimamente se ha estado platicando mucho, hubo por ahí una cumbre ministerial para la tributación global incluyente, sostenible y equitativa en Cartagena, Colombia. Y el premio Nobel de Economía en el 2001, Joseph Stiglitz, mencionó que en su país, en Estados Unidos, pues sí se responde de manera fuerte al cambio climático y que se gastan cantidades enormes para proteger a las personas antes de tratar políticas públicas. Yo no sé si esto está, es decir, no sé si le están queriendo poner un curita a la herida y en lugar de tratar la herida profundamente, pero bueno, hay intenciones. Lo platicaba en los programas de análisis que hago durante la semana con otros periodistas y decíamos que no se ponen de acuerdo los países, los desarrollados dicen, ok, ya no vamos a emitir más gases contaminantes a la atmósfera, pero los que están en desarrollo dicen, pues no es justo, porque yo que apenas me estoy desarrollando tendría que tener la misma oportunidad que tú tuviste en su momento, ¿no? Así que, híjole, esto también me preocupa porque podría generar polémica, pero bueno, hay conciencia. Sí, hay una conciencia mayor, pero se requiere hacer muchísimo más para el futuro y es muy necesario que los países se comprometan para estos temas. Hay países que podrían tener, fíjate qué curioso, hay un país, luego te digo el nombre, que podría tener ya cero emisiones para los próximos años y aún así, por el calentamiento global y lo que se derrite de los glaciares, quedar sumergido en el agua. Entonces, imagínate qué triste, ¿no? Un país que no emite y además fue afectado de otra manera. Y que la va a pagar. Entonces, hay que hacer algo al respecto. Sí, y desde casa, ¿eh? Comenzando desde casa, luego pensamos que nuestro granito de arena no sirve de mucho, pero si comenzamos en el tema personal, pues por ahí también habrá, es como cuando tiras una piedra a un lago, ¿no? Se va expandiendo la onda. Creo que podríamos aprovechar a hacer algo desde nuestra casa. Los que ya están haciendo también algo desde sus oficinas son los de Apple, Robert, porque ya están implementando también el tema del chat GPT. Bueno, a ver, ellos le van a llamar como le quieran llamar, pero ya le están diciendo. Estos también ya traen su plan de Apple GPT. Y es un chatbot que se llama Ajax o Ajax, como sea que lo quieran decir. Y pues podríamos estar viendo que este tipo de empresas como Apple, que más bien le apostaba al tema de computadoras, teléfonos. Ahora los, ¿te acuerdas estos que platicamos alguna vez? Los lentes de... Sí, los visores estos de realidad aumentada, ¿no? Así es. Bueno, pues esto podría tomar forma incluyendo también al chat GPT. Vamos a ver si le parece también a Elon Musk. Fíjate que Apple es una empresa que yo admiro mucho. En lo personal me gusta porque tiene el objetivo de crear niveles mejores para el ser humano. Entonces no se define tanto ya como una empresa de computadoras, sino ya lo que está buscando es generar mejores estándares de vida para la humanidad a través de la tecnología, lo cual lo hace así. Por eso su campaña de Piensa Diferente y todo esto a mí en lo personal me inspira mucho. Es una empresa muy inspiradora. El que anda inspirado también es Elon Musk, Robert, que pues ya ves que tiene unas ideas así medio... Pues es como muy contundente el señor, ¿no? Y dijo, pues ya no se va a llamar Twitter, ahora se va a llamar X y le voy a quitar el logo ese del pajarito. Como que anda enojado, ¿no? Lo compró y le quiere hacer un cambio, una renovación total. Y por ahí se intentó, Roberto, pero creo que no se pudo. Yo todavía sigo viendo la aplicación normalita con el pajarito ahí en mi teléfono. Sí, yo no sé si la descargas y cargas ya se cargue con la X, pero lo que sí pasó, Ale, es que en sus oficinas quisieron quitar el logo de Twitter y llegaron las autoridades y le dijeron, ¡ay, ay, ay, momentito, no me lo tocas ya! Y solo le hacen medio carrilla al Elon Musk porque le dejaron la E y la R de Twitter. Ajá. Este, entonces ya le dicen R, ¿no? En lugar de X, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver qué pasa, pero sí, este señor quiere hacer cambios ahí. Y bueno, pues mientras que sea para bien, y sobre todo dice que lo quiere hacer porque ahora con esta nueva aplicación que tuvo la gente de Meta, que por ahí salió, pues creo que puede dar algunos cambios interesantes. Nuestra aplicación, ya no me acuerdo el nombre de la aplicación que por ahí salió. Threads, se llama Threads, aquí la estaba viendo. Entonces, pues bueno, pues es un Twitter versión 2. La verdad, eso ya no me convence mucho. Ya lo descargué y no sirve de nada. A ver, desde mi punto de vista es replicar lo mismo, es ponerle a copiar y pegar en todas las redes, ¿no? Al final de cuentas te enteras porque te enteras. Así es, entonces, de tantas redes sociales ya uno no sabe qué onda. Pero aquí, en Aldea Financiera, vamos a seguir fieles a... Google. Ah, YouTube. Bueno, sí, sí, porque nos ha funcionado y bastante bien. Y por cierto, la invitación para que se sigan suscribiendo al canal de YouTube para que les llegue a través de los... Ya ves que luego le pones ahí que me dé los avisos, la campanita. Y estamos subiendo contenidos constantemente, aún en vacaciones, Robert. Aún en vacaciones. Y la verdad es que muy contento porque esto es más que un trabajo, es una pasión, un propósito de vida. Así que qué padre que pudimos tener esta transmisión. Un saludo a todas las aldeanas, a todos los aldeanos. Ya les estaré platicando. Esta semana en el blog financiero les hablé sobre inversiones en Estados Unidos que andamos buscando aquí. Así que no se lo pierdan, échale un ojito que está interesante. Y el viernes pasado tuve el libro de las 21 lecciones para comprender el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Muy buen libro. Ahí está en la aldea financiera. No se lo pierdan en YouTube. Bueno, pues vamos a darle una revisadita. Y a seguir disfrutando de unos días más de vacaciones, Roberto. Nos vemos pronto. Ya no se tarda en acabar el 20, pero por lo pronto hay que disfrutarlo al máximo. Vámonos a la playa un rato. Así que bueno, les mando un abrazo, deseándoles que tengan un fin de semana con tendencia positiva. Y además, ¿qué Ale? ¿En Aldea Financiera cuesta más? No saber. Así que aquí nos esperamos. Bye, bye. Hasta la próxima.